Vamos a ver, mira maestro, a ti que te gusta andar ahí dibujando, yo conozco a una mujer muy profesional que además también siempre está, pues viendo qué tienes, qué no tienes, de acuerdo a la letra. Mira Camil, me pongo a escribir al lado de ella, a veces escribo así, con casita, porque no tienes idea, como siempre me cacha. Ya sé de quién vas a hablar. Sí, la grafóloga Marífer Centeno, bueno pues nos ayudó y analizó estas firmas de las candidatas rumbo a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, veamos lo que nos dijo sobre las dos candidatas. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marífer Centeno, qué privilegio estar con mi amiga, con mi hermana del alma, Sofía García, quiero decirte que además yo la veo constantemente, me gusta mucho lo que hace y cómo lo hace. Más allá de ser mi amiga, reconozco que es una gran profesional. El tema de hoy son las escrituras, las firmas de Delfina Gómez y de Alejandra del Moral, las dos están en esta elección que yo creo que sin duda alguna es la más polémica que hemos visto, la más polémica que hemos visto en el Estado de México, además es tan decisiva. Puede cambiar de alguna forma el panorama político. Quiero que veamos la escritura de Delfina Gómez, fíjate que empieza con un círculo. Cuando una firma está con un círculo es una persona protectora. Tenemos en Delfina Gómez a una mujer que es absolutamente protectora, es una persona que tiene carácter fuerte. Estos piquitos nos hablan de nerviosismo, un temperamento nervioso, lo cual le permite estar alerta y no confiarse. Es una persona que además requiere de movimiento y de actividad constante. Tiene liderazgo, un gran liderazgo y es una persona que valora la lealtad y que además es extraordinariamente leal. Es una persona que, fíjate, cuando firma es una firma grande. Es una persona que se valora, que se tiene respeto a sí misma y que además se siente merecedora de lo que ha logrado. Es una persona que además valora el mundo de las ideas. Es una persona educada y es una persona muy empática. ¿Qué quiere decir esto? Que logra conectar. Miren, quiero que veamos la escritura para que nos demos cuenta del tamaño, de la dirección, de la presión, la vitalidad. Es una persona que además es desconfiada. Es muy reservada sobre con quién confía porque es mucho más sensible de lo que aparenta. Tiene donde mando, tiene liderazgo y tiene fuerza de voluntad. Tenemos también a Alejandra del Moral, que es una persona muy visual. La información le entra por los ojos. Es terca, franca, directa. Te dice las cosas tal y como la siente. Si le cae mal, se nota. Si le caes bien, se nota. Es una persona que además es muy apasionada. Es muy sensual. Termina lo que empieza. No le gusta dejar las cosas a medias. Es terca, es perfeccionista, es dominante. Hay que decirlo. Son dos perfiles totalmente diferentes. Son dos perfiles. Ahora, es muy exigente consigo misma. Es autocrítica. Es una persona, Alejandra del Moral, que además al ser esta letra tan ligada, es una gran conversadora. Si platica algo, te lo va a contar sabrosísimo. Y además es una persona para la cual verte directo a los ojos le es muy importante. Es una persona que cuida la estética. Es una persona que además el trabajo y la responsabilidad le resulta sumamente importante. Fíjate que, repito, son dos perfiles totalmente diferentes, pero sobre todo son dos mujeres que en lo que sí se parecen es que son muy combativas, tienen mucha energía y las dos tienen un gran sentido de la lealtad. Eso sí, tienen formas y costumbres absolutamente distintas. Es una persona, Delfina Gómez, muy minuciosa, adelantándose a los acontecimientos con una gran capacidad de observación. Corazón de pollo, pero se pone un caparazón de soy muy fuerte, no me pasa nada. Y Alejandra del Moral, que es muy emocional y que se nota a 20 metros lo que está sintiendo. Yo soy Marifer Centeno y es un privilegio, un privilegio podernos encontrar. Saludos al estudio. Bueno, gracias Marifer, gracias a ti. Ya estaremos platicando de lo que pasa en Coahuila, pero bueno, pues sin duda siempre muy... Siempre muy puntual, nuestra querida Marifer. Te mandamos abrazos, desde aquí te queremos. Te queremos y mucho.